El equipo de Rayos, ataca, se frena, consigue los puntos, se apoya, hay otro compañero, desde la larga distancia. El equipo de Coromonsillo, porque hay que conectar con el equipo. El equipo de Rayos, con el juguetil en la duela, falla, fíjate, esta pelota, tomando la delantera, pero, iniciando esta situación, caballeros, al menos, en este principio de temporada. No hubo equivocación, no soltado por parte de los Mato, ya me ha hecho un reboto, un poco más. Mato, Mato, desde la esquina, este es un buen tirador, este. Caballeros, están votando por los disparos desde aquí. Mato, 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 Mato...